Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de la entrevista de Voces en Contacto, este espacio en red de las radios comunitarias. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que tiene relevancia y que hemos conocido en los últimos días, en la última semana, en relación a una publicación periodística sobre filtración de datos personales de personas que han solicitado información pública hacia la presidencia de la República. Y para ello nos acompaña Herbert Serafín, él es abogado, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y también de la Mesa de Protección a Periodistas. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jocelyn. ¿Todo bien? Gracias por la invitación y esperamos que esta oportunidad pues sea provechosa. Muy bien, Herbert. Comentábamos un poco acerca de esta publicación periodística que revela que el Instituto de Acceso a la Información Pública le entregó información que contiene datos personales a la presidencia de la República durante los primeros 15 días del actual gobierno. Estamos hablando de los primeros 15 días del mes de junio. Esto, según la publicación de la revista Factum, que fue la que dio a conocer el tema, se dio en dos momentos. En el primero se habría transferido datos personales y en un segundo momento con la responsabilidad, según se señala en la publicación, del presidente del instituto, pues esta ya no contenía datos personales. Ahora, dentro de todo esto, ¿cuáles son las implicaciones que tiene que se le haya transferido esa información a la presidencia? Sí, por supuesto. Bueno, en primer momento, mencionar pues que este portal de transparencia o el sistema de gestiones, como eso se denomina, en primer momento, antes del cambio de gobierno, estaba siendo administrado por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de Casa Presidencial. Es la secretaría, entonces, en ese inicio, que tenía bajo control el sistema de gestiones de solicitudes de acceso a información pública. Tras el cambio de gobierno, se firmó un acuerdo con el Instituto de Acceso de Información Pública para que fuera este quien iba a gestionar, valga la redundancia, el portal. Por lo tanto, a nosotros nos llama mucho la atención de que en los primeros 15 días hubo esa filtración de información, de datos personales. Pero, ¿por qué nos llama la atención? A partir de que el portal de transparencia pasa a manos del Instituto de Acceso de Información Pública, esta entidad tuvo que haber realizado un estudio minucioso sobre el sistema. ¿Por qué? Porque el Instituto de Acceso de Información Pública, ya por ley, tiene autonomía administrativa y financiera. Por lo tanto, debía de tener, digamos, ese criterio, ese ojo misterioso, digamos, para verificar cómo estaba el manejo de la información. ¿Qué sucede si bien es cierto hubo filtración de información de datos personales? Miren, nosotros en el país ya contemplamos incluso con la ley especial contra los delitos informáticos y conexos. Ya se establecen unas definiciones de qué se entiende por datos personales, qué se entiende también por datos informáticos, incluso esas regulaciones están también reguladas por la ley de acceso a información pública. ¿Qué sucede? En el caso de la primera ley que le comentaba, el bien jurídico protegido en ese momento por la ley es la información que garantiza y protege el ejercicio de derechos fundamentales, como la intimidad, el honor, la interdidad sexual, la propiedad intelectual, etc. En este caso, perdón, estamos hablando de que cuando se hace una solicitud de información en este portal, se coloca el nombre, dirección, teléfono, incluso él, una copia del documento único de identidad y otro documento que la persona agregue. Estamos hablando de ese tipo de datos. Exacto, exacto. Estos son entendidos como datos personales, exacto, tanto por esta ley que les comento como por la ley de acceso a información pública que si da una definición de qué se entiende por datos personales, incluye domicilio, nombre, etc. Ahora, el que la presidencia de la república tenga esta información y que sea el ente contralor, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que diríamos juega como un árbitro entre la población que hace uso de su derecho de acceso a la información y el ente obligado. En este caso, Casa Presidencial es también un ente obligado. ¿Cuáles son las consecuencias o las implicaciones que ese ente obligado, en este caso Capres, tenga esos datos personales? Sí, por supuesto. Como tú bien mencionas, Capres es un sujeto obligado, ¿verdad? Las consecuencias que hay en este tema, en primer lugar, pues hay un cumplimiento de ley. Por lo tanto, trae consecuencias. En este caso, responsabilidad patrimonial, incluso. La actual ley de procedimientos administrativos establece que ante acciones u omisiones que afecten derechos fundamentales, en este caso, derecho fundamental de la propiedad privada, la misma sala de lo constitucional ya ha establecido que se reconoce el derecho a la autodeterminación informativa. Este es una interpretación del artículo 2 de la Constitución y genera, pues, como un derecho fundamental que a ser violentado, pues, recae responsabilidad sobre los funcionarios públicos. En este caso, ¿sobre quién recaería la responsabilidad? A mi criterio, recaería, pues, sobre el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque, como hemos podido notar, según las declaraciones, incluso las noticias, en los primeros 15 días hubo esa transferencia de información personal. Posteriormente, una vez se lo notificó o se lo informó al presidente del Instituto, él mismo dio la orden, pues, para que estuviera fluyendo esta información, aunque recalcaba que ya no era información personal, sino era información para generar estadística o informes. Entonces, posteriormente salió diciendo de que en el sistema existía como otro, digamos, un componente que permitía el trasladar esa información. Pero ahí hay una omisión por parte del presidente, del ente rector, encargado de cumplir y hacer respetar el derecho de los ciudadanos en cuanto a la gestión de la información. Por lo tanto, en primer lugar, estamos hablando de una responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios hacia las personas que realizan solicitudes de acción de información pública. Por lo tanto, también hay responsabilidades penales. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la parte legal, porque justamente este día el presidente del Instituto, quien es, a quien se responsabiliza según esta investigación periodística, René Cárcamo, acudió a la fiscalía a interponer un aviso para que se investigue qué fue lo que pasó. Anteriormente había dicho que se iba a solicitar una auditoría externa, y de eso vamos a hablar al volver de la pausa que tenemos que hacer a esta hora. En la entrevista de Voces en Contacto no nos cambie, ya volvemos con más. Comuniquémonos. Llámanos al 2260-4429. Envía tus notas de voz o escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 7802-5381. Búscanos en las redes sociales, en Facebook como Arpas, y en Twitter, arrobaarpas.sb. Tus preguntas, denuncias o comentarios se escuchan en la red informativa de Arpas. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la entrevista de Voces en Contacto en este martes 12 de noviembre. Hoy hablamos sobre cuáles son las implicaciones de que el Instituto de Acceso a la Información Pública haya transferido datos personales a la presidencia, y lo conversamos con Gerber Serafín, él es abogado, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y también de la Mesa de Protección a Periodistas. Nos quedamos un poco en la parte del aviso de investigación que presentó hoy René Cárcamo, presidente del Instituto de Acceso a la Información, ante la Fiscalía General de la República, para que sea esta instancia la que investigue qué fue lo que ocurrió con respecto a esta fuga de datos personales. Ya en la primera parte hablábamos sobre cuáles son las implicaciones, incluso jurídicas, se quedaba usted en eso, de que esto haya sucedido. ¿Qué opinión tiene sobre este aviso que se presentó hoy a la Fiscalía? No sé si han tenido acceso al mismo o algunos datos, y si tiene fundamento como para que la Fiscalía proceda en este caso. Muy bien. Sí, en primer lugar, pues, nos parece un tanto incongruente con el discurso que se mantenía al inicio, es decir, pues, que no había fuga de información de datos personales. Pero después, sí, entonces, en la presentación de este aviso ante la Fiscalía, da a generar, pues, de que efectivamente hubo fuga o transferencia de datos personales. Por lo tanto, hay un incumplimiento a la Ley de Acceso a Información Pública, específicamente, en la prohibición de la difusión de datos personales. Porque hay otro apartado dentro de esta Ley de Acceso a Información Pública que permite la difusión de información sin consentimiento de los usuarios. Pero, ¿qué tipo de información? Ese tipo de información es la que se puede divulgar siempre y cuando no contenga datos personales, como el domicilio, la edad, el nombre completo de la persona. Entonces, esos datos, si no se contienen en información, pueden ser transferidas. ¿Pero con qué objetivo? Pueden ser transferidas para poder realizar informes, estadísticas, y, obviamente, son datos necesarios para cualquier actividad de otro ente obligado. Pero, obviamente, nosotros no podemos realizar una estadística con nombres. Solamente necesitamos, por ejemplo, qué tipo de información se solicitó, cada cuánto se está realizando alguna solicitud de acceso a información pública hacia este ente obligado, por ejemplo. Pero, con datos personales no podemos realizar ese tipo de información. ¿Por qué? Porque es prohibido. Si bien es cierto, hoy, este día, se presentó el aviso ante la Fiscalía, para nosotros es, digamos, preocupante, porque existe contradicción entre el presidente mismo del Instituto, porque, como dije anteriormente, sostenía de que la información no contenía datos personales ya después de los primeros 15 días de haber sido transferido a la información. Pero, digamos, ahí no se quiere, digamos, responsabilizar totalmente él como el responsable, de esta filtración de información, porque pudimos observar en la revista o en las noticias de que trataba de responsabilizar a otra persona por el hecho de haberse realizado la transferencia de estos datos. Pero, bueno, hoy ya presentado el aviso ante la Fiscalía General de la República, pues la Fiscalía debe de actuar y reiniciar esas investigaciones pertinentes. Obviamente, tendría que dirigirse hacia el Instituto de Existencia y Información Pública, realizar, pues, entrevistas con las personas que trabajan en el área informática del Instituto, verificar de qué medida pueden irse deduciendo responsabilidades en este caso, si las hay, y obviamente, pues, siempre debiéndose garantizar el debido proceso por parte de la Fiscalía. ¿Qué es lo que esperamos ahora nosotros como ciudadanos? Si una vez por la Fiscalía se logre deducir de que existen delitos, obviamente nosotros, como los ciudadanos, ciudadanas, que hemos hecho uso del sistema de acceso a información pública, obviamente si la Fiscalía determina que efectivamente lo que se transfirió eran datos personales, nosotros como usuarios de ese sistema estamos facultados para demandar al Instituto de Existencia y Información Pública por daños y prejuicios, porque adicionalmente de daños y prejuicios también se hubo infracción a la Ley de Existencia y Información Pública y a la Ley de Delitos Informáticos y Delitos Conexos. Ya establece ciertas penalidades a cumplir, responsabilidades podría inicialmente recaer sobre el Presidente del Instituto de Existencia y Información Pública porque es la persona encargada principalmente de garantizar estos derechos a la ciudadanía. Y una vez iniciado esta facultad por parte de los ciudadanos que hemos realizado solicitudes de acceso a información pública, ya dije, demandar al Instituto de Existencia y Información Pública y quien debería de responder patrimonialmente, en este caso, sería el Presidente del Instituto. Pero si él no puede cubrir, responde subsidiariamente el Estado. Bien, estamos ante la publicación de una investigación periodística que hace señalamientos concretos a partir de documentos que consultaron, testimonios, etc. El Instituto de Acceso a la Información Pública niega el traslado de esta información. El Presidente dice que fue, lo que se ha dicho es que durante los primeros 15 días fue de manera automática. Y lo que leemos en esta publicación de Factum es que él conocía de lo que se envió posterior. Según él, no tiene datos personales. Y se deja entrever que el interés podría ser por el tema del presupuesto. ¿Qué valoraciones tienen en torno a esto? Estamos ante procesos que continúan, ¿no? No hay una sentencia judicial que pudiéramos afirmar o no lo que se está planteando en la investigación. Pero hay algunos insumos que nos dan algunos elementos. Si este fuera el caso, ¿qué opinión tienen ustedes en torno a que se priorice en el traslado de una información a cambio de este tipo de respuesta? Sí. De respuesta, ¿no? Sí, por supuesto. Realmente, sí, la investigación así lo contempla, de que era, digamos, una especie de negociación. En cuanto, si recibía la información con datos personales, pues iba a gestionar también un mayor presupuesto para el Instituto de Acceso de Información Pública. Pero yo creo que, quieras o no, pues, si se desea obtener un mayor presupuesto, este no es el mecanismo idóneo para gestionarlo. Ya existen los mecanismos legales para poder gestionar un mayor presupuesto para el Instituto. Y, realmente, si este es el objetivo principal por el cual se estaba realizando este tipo de acciones, realmente es preocupante porque ahí, pues, obviamente hay responsabilidades para el presidente del Instituto. Pero es de recordar, pues, que en el tema del manejo de los datos personales es muy delicado porque estamos jugando con la intimidad de las personas. Se está jugando, pues, con un derecho fundamental que ya, si bien es cierto, no hay una ley que maneje estrictamente el tema de los datos personales acá en El Salvador, pero ya se ha discusado ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de protección de datos personales. Y es curioso, bueno, quizás me voy a saltar un poquito del tema, pero esta ley viene en respuesta, obviamente, de que no hay un cuerpo normativo que regule el manejo de los datos personales. Y, incluso, en el año 2002 o 2004, si no me equivoco, la misma sala de lo constitucional reconoció que existe el derecho a la autodeterminación informativa y que ese puede ser protegido a través de la vea data, que la vea data es una especie de amparo en donde los ciudadanos y ciudadanas pueden recurrir ante la sala de lo constitucional para hacer valer su derecho fundamental por haber sido vulnerado. Es decir, que datos personales no fue consultado esa persona para el traslado de la información. Por lo tanto, hablar de que hubo traslado de datos personales es una responsabilidad, tanto civil como penal, pero más allá también está el tema de esa negociación oscura, ese tráfico de influencias que existe. Digamos, si se le va a comprobar de que es por el aspecto de un mayor presupuesto, pues sí, hay severas consecuencias para esto. Y ustedes, no sé si a título personal o desde las instituciones que representa, ¿estarían encaminados y encaminadas a presentar algún requerimiento ante qué institución? Mire, fíjese que realmente puede ser título personal cualquier ciudadano o ciudadana que se vea o se considera afectado en el tema de los datos personales. Como lo mencioné, todas las personas que han realizado solicitudes de acceso a información pública, pero se logre comprobar que la información trasladada eran datos personales, incluso uno puede iniciar con esa investigación, presentar la denuncia ante la fiscalía, para que la fiscalía inicie las investigaciones pertinentes. ¿Pero qué sucede? Para iniciar un proceso, primero sería agotar las instancias administrativas, pues obviamente solicitar una información o demandar directamente al Instituto de Acción de Información Pública ante los tribunales de los contencios administrativos, iniciar un proceso para ver, deducir responsabilidades, ya sea responsabilidad patrimonial, la persona que comete un delito, o en este caso, por parte del Estado tendría que responder económicamente si el funcionario no puede responder con sus bienes. Adicionalmente, agotada esta etapa judicial ante los contencios administrativos, se puede acudir a la sala de lo constitucional como ciudadano que se vio afectado por su derecho de la autodeterminación informativa, que es un derecho fundamental. Estamos hablando de personas que hayan hecho solicitudes de información durante esos 15 días, ¿no?, que fueron los primeros de la actual gestión presidencial. Sí, porque hay que recalcar qué información fue trasladada en esos 15 días, si la información que generaba día a día, o información que ya venía anterior a esos 15 días y se trasladó. Porque según tenía entendido que en la Secretaría de Transparencia, a diario se iba trasladando esa información por parte del sistema. Si bien es cierto, se pudo haber trasladado esa información de esos primeros 15 días, es de saber qué personas han sido afectadas entonces, porque ahorita no tenemos ese detalle. Por ejemplo, yo quizás pude haber realizado una solicitud de acceso a información pública dentro de esos 15 días. Entonces, si yo realizo esa información, obviamente mis datos personales fueron trasladados. Pero, ¿cómo saber cuáles fueron las personas afectadas? Exacto, ese es el problema ahorita. ¿Cuál es la institución obligada en dar a conocer ese dato? Exacto. Exacto. ¿Sería el instituto? En teoría tendría que ser el instituto, porque el instituto estaba manejando ya esa base de datos, porque antes de los, en mayo, fue trasladado el portal hacia el instituto. Entonces, el instituto ya estaba manejando esa base de datos. Por lo tanto, tendría que ser el instituto quien debería dar respuesta de quiénes fueran las personas que se dio la información personal. Bueno, tenemos que ir finalizando. Se nos van a quedar algunos aspectos de este tema. En próximas entrevistas los retomamos. Pero para cerrar, ya usted lo decía, en la Asamblea Legislativa hay una discusión de una ley que precisamente evite que pasen este tipo de cosas, o al menos que enorme al respecto. Y uno de los aspectos que se está discutiendo es quién debe ser el interrector. ¿La Defensoría del Consumidor? ¿El Instituto de Acceso a la Información, que ahora, pues, está siendo cuestionado? ¿O sí una institución autónoma? Desde el punto de vista de FESPAD y de la Mesa de Protección a Periodistas, ¿cuál creen ustedes que debe ser esta institución? Bueno, la Defensoría del Consumidor podría tener potestades para poder realizarlo. Pero, digamos que el enfoque principal de la Defensoría del Consumidor, pues, está enfocado hacia otro tema, no específicamente para gestiones de solicitudes de acceso a información pública. El Instituto, hoy en día, la lógica o la especialidad da lugar a que sea él. Pero, últimamente, pues, como tú lo has mencionado, está, digamos, con el ojo crítico de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros consideramos que sería bien la creación de una nueva entidad especializada en el tema del manejo de datos personales. Bueno, muy bien. Queremos agradecer a Herbert Serafín, él es abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y también integrante de la Mesa de Protección a Periodistas. Hoy hemos conversado un poco acerca de las implicaciones que tiene el que se le haya trasladado información, datos personales de ciudadanos y ciudadanas que solicitaron información, esto a casa presidencial. Hemos abordado algunas de estas implicaciones y cuáles serían algunas de las responsabilidades de llegar a comprobarse estos señalamientos que se hacen a través de esta investigación periodística. Muchísimas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, buen día. Así finalizamos con la entrevista, le invitamos a mantenerse pendiente de las diferentes plataformas de la red informativa de ARPAS porque seguimos abordando este y otros temas. Feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias. 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 Gracias.